Hey, buenas a todos amigos, amigas, bienvenidos aquí a mi canal Canaria Tron y por supuesto un servidor quien las habla, Jonathan García bueno, todo el mundo me pregunta por Filmora 9 y veo que es un editor que ha ayudado muchísimo a muchísima gente con lo cual hoy traigo novedades porque ha venido una nueva actualización y aparte quiero mostrarte algunos aspectos más de Filmora 9 recordarte siempre que abajo en la caja de sugerencias pues te voy a dejar el enlace a los últimos vídeos que he hecho con referencia a este fantástico editor vamos con el vídeo, venga, vamos allá, dentro vídeo bien, ya estamos por aquí otra vez, un placer por supuesto estar aquí con ustedes y mucha gente pues evidentemente a través de mí se ha comprado o se ha descargado este editor y ellos pues me preguntan, aparte de que estoy viendo que cada día más gente utiliza Filmora 9 porque digamos están viendo el potencial que tiene esta herramienta maravillosa bueno, lo que vamos a hacer es grabar la pantalla porque ha venido una nueva actualización pero de eso no vamos a hablar ahora porque básicamente lo que ha traído es una nueva herramienta para tú sincronizar lo que es la imagen con el audio de una manera muchísimo más fácil, más efectiva porque lo que te hace te va a marcar con un... te marca en un punto donde la música cambia y es ahí donde tú aplicas el vídeo y haces los cortes de vídeo entonces evidentemente sobre todo para el tema de vuelo de drone es muy interesante pero bueno, eso me lo voy a guardar como tips para un siguiente vídeo con Filmora 9 básicamente lo poderosa que es esta herramienta, ¿no? en el sentido de que para un creador es de una manera intuitiva y muy fácil con un resultado muy profesional yo esa básicamente sería la pauta o digamos el adjetivo perfecto para este editor vamos a grabar la pantalla y vamos a mostrarte porque tiene una cosa que yo creo que es muy interesante porque yo, como les he comentado en otro vídeo, yo tengo pago por este editor pagué unos 100 euros en su momento y ya lo tengo, digamos, libre completamente tengo acceso a todos los efectos que te trae Filmora 9 bueno, ya estamos ya en lo que es la pantalla principal de Filmora 9 y aquí te pone recursos gratis de Filmstock, ¿vale? ¿qué es esto? pues esto básicamente es una biblioteca tú vienes aquí, por ejemplo, vamos a irnos a efectos venga, vamos a empezar por los efectos y vas a entrar a la biblioteca, ¿no? vas a entrar a la página web donde tienes la biblioteca de Filmstock aquí, por ejemplo, lo interesante es que casi dos, tres días o semanalmente te van viniendo nuevos efectos de transiciones, de créditos, en fin y lo que haces es, por ejemplo, quieres previsualizarlo, picas encima aquí te lo pones, descarga gratuita y aquí te dice los títulos 0, elementos 33, transiciones 0 y aquí te dice lo que se compone este nuevo efecto, ¿vale? y tú le das al play para previsualizar Black Friday Pack básicamente lo puedes ver, son créditos súper chulos para tus creaciones, que te pueden valer para muchas cosas es para aplicar sobre tu vídeo o sea, es una... ya me dirás tú si para un creador esto no es interesante bueno, vamos a buscar, por ejemplo, los más recientes aquí tenemos Filmora Lens, vamos a mirar que tal este efecto aquí te lo pone, título 16, elementos 16, transiciones 4, capas 4 entonces vamos a previsualizar el efecto, por si nos interesa aquí tienen los créditos y ahí lo tienes, eso te lo descargas directamente y ya lo vas a tener en el programa vamos a descargarlo, descargar gratuitamente te vienes a abrir efectos y ya está descargándose directamente al programa, ¿vale? aquí lo tienes esperando y ya lo tienes en tu librería de efectos, ¿vale? después te lo muestro ahora vamos a pasar, por ejemplo, al audio, ¿vale? que también tienes una biblioteca de audio aquí lo tienes música vamos a empezar por la música y aquí tienes una biblioteca completa de música sin derechos bajos para hacer una introducción guapísima a la música pisar fuerte epic cinematográfica música para tus vídeos vamos a pasar ahora, por ejemplo, a efectos de vídeo como te comenté aquí los tienes echadle un vistazo y este es uno nuevo que ha venido aquí lo tienes títulos 25 elementos 43 transiciones 8 capa 6 súper chulo, ¿eh? bueno, básicamente tienes eso tienes los vídeos también tienes cortes de vídeo por si te los quieres descargar para algún momento pues mira, aquí tienes algunas tomas aéreas de diferentes tipos descubre más aquí puedes entrar y ahí vas a obtener muchos más los audios las imágenes fotografías de stock también tienes también en fin productos gratuitos que esto es para gente que no tenga digamos el programa que tengo yo que tengo digamos el programa completo, ¿vale? y aquí tienes opciones gratuitas aquí lo tienes, por ejemplo descarga gratis y aquí tienes todo lo que tienes en fin toda una cantidad de cosas súper atractivas que tiene el Filmora 9 ahora vamos a irnos al programa lo que es el editor y vamos a mirar por ejemplo en los títulos para mostrártelos personalizadas apertura aquí los tienes vamos a buscar los que me acabo de descargar súper profesional aquí tienes los diferentes te vienen o sea todo el paquete de nuevos créditos los tienes aquí y esto es básicamente voy a hacer voy a hacer un ejemplo básicamente voy a arrastrar dos vídeos por ejemplo copia proxy esto ya lo he explicado en la caja de descripción te voy a dejar los vídeos los enlaces arrastramos a la línea de tiempo vamos a dar que sí vamos a ir a los títulos vamos a buscar los títulos los últimos que nos hemos descargado por ejemplo este y lo ponemos aquí y es tan simple como esto o por ejemplo este tan simple como aplicarlo sobre ellos después picas dos veces y aquí cambias lo que es el que es grupo acuarela y aquí tú coges y lo adaptas música y aquí ya lo tienes aplicado super super sencillo y aquí aparte que tienes ya muchísimo porque es que no te puedes cansar este fue el que utilicé el otro día también para un para un vídeo que está muy chulo también que me lo descargué aquí te aparece y con el tema de las transiciones pues lo mismo aquí las tienes también aquí tienes todos los efectos zoom todas las transiciones mira acabo de venir esta transición por ejemplo de la que me acabo de descargar miren aquí y ahí la tienes podemos arrastrarla alargarla que esto lo que va a hacer es que en el tiempo dure más en el tiempo y ahí lo tenemos aparte de esas hay todas todos los efectos zoom está super a la moda por ejemplo miren estas que es Yula pues para un creador esto es fantástico ahí lo tenemos en el tema de los efectos lo mismo el otro día me comentaba mira este por ejemplo estas imágenes están en perfil plano vale están en delog m están grabadas estas imágenes y aquí como les comentaba el otro día hay muchísimos efectos que puedes aplicar sobre el vídeo lo puedes aplicar dentro del vídeo lo ves o puedes aplicarlo encima del vídeo y aquí a la misma vez lo que puedes hacer es bajarle la intensidad lo ves bajarle la intensidad de tu efecto puedes añadirle varios efectos también aquí lo tienes se lo añade dentro y ahí lo tienes y también a la hora del tratamiento del color pues aquí puedes aplicar efectos cinematográficos directamente dentro lo ves como cambia el aspecto con el luz sin el luz con el luz sin el luz pero es que también puedes añadirle la barra cinematográfica aquí la tienes y le pones la barra cinematográfica y aquí tienes la barra cinematográfica un aspecto súper chulo después tiene también ya digamos el contraste que se lo apliques aquí encima o se lo puedes meter dentro como le cambia completamente el color y te lo deja súper cinematográfico le puedes añadir uno más oscuro lo ves efectos cine también que se usan muchísimo ¿querés más? ¿querés más? bueno amigos esto es todo por hoy básicamente lo que te quiero lo que he pretendido con este vídeo es que te descargue Filmora 9 directamente que coste que yo no gano nada con Filmora no me paga nada esperemos que algún día si me pague algo por hacerle la publicidad que le hago pero es que creo realmente que es un editor grandioso que es un editor que te va a ayudar muchísimo porque si eres una persona como yo muy creativa yo creo que Filmora 9 es el programa que no te vas a complicar la vida y lo vas a obtener todo con una calidad impresionante bueno amigos nada más yo ya me despido espero que te haya gustado este vídeo cortito y nos vemos en el siguiente vídeo ¿verdad? pues eso ¡chao! chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.